Érase una vez Uga, una tortuga dormilona, que vivía todo el día lamentándose. ¡Caramba, todo lo que hago me sale mal! Uga siempre llegaba tarde al bosque y era la última en terminar sus tareas. Un día, harta de las riñas de sus compañeros, Uga decidió que tenía que cambiar. Pero en lugar de empezar a trabajar, Uga decidió dejar que los demás hicieran todo el trabajo por ella. ¿Para qué preocuparme si luego mis compañeros harán el trabajo? Mejor que me dedique a jugar y a descansar. Y así fue como Uga no volvió a esforzarse por nada y a llevar una vida triste y aburrida. Un día Uga conoció a una hormiga en su camino y se hicieron grandes amigas. La hormiga, como buena trabajadora que era, dio un consejo a Uga. No me parece bien que dejes de trabajar. La hormiga se subió a una piedra y le dijo. Lo importante de un trabajo no es terminarlo rápidamente, sino hacerlo de la mejor forma posible. Agradecida por los consejos de su amiguita, Uga le dijo. Caramba hormiguita, eso es lo que yo necesitaba oír. Te prometo que intentaré trabajar mejor de ahora en adelante. Y fue así como Uga empezó a disfrutar de su trabajo y a sentirse cada día más feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!